Si en tu alma hay intención de pecar Y tú crees que no resistirás La tentación es grande, ya lo sé Pero tú podrás vencer Yo sé de alguien que fue un vencedor Y sin pecar llegó hasta el final Si de su mano te tomas con valor El que ayudará y en tu interior Ríos de agua viva brotarán Ríos que nunca jamás se secarán Ríos que para siempre saciarán Aquella sea que nunca pudiste mitigar Ríos de agua viva brotarán Ríos que nunca jamás se secarán Ríos que si los buscas los hallarán Ríos de agua viva De aquel de manantial Si tú me libres del agua terrenal La sed que tienes muy pronto volverá Más si bebieres del agua del amor Cambiará tu corazón Si mi Jesús te llama Síguelo Toma tu cruz y ven en pos de Él Si de su mano te tomas con valor Él te ayudará Y en tu interior Ríos de agua viva brotarán Ríos que nunca jamás se secarán Ríos que para siempre saciarán Aquella sea que nunca jamás se secarán Ríos de agua viva brotarán Ríos que nunca jamás se secarán Ríos que si los buscas los hallarán Ríos de agua viva brotarán Ríos de agua viva brotarán Ríos que nunca jamás se secarán Ríos que nunca jamás se secarán Ríos que para siempre saciarán Aquella sed que nunca pudiste mitigar Ríos de agua viva brotarán Ríos que nunca jamás se secarán Ríos que si los buscas los hallarán Ríos de agua viva de aquel gran manantial Ríos de agua viva brotarán Ríos que nunca jamás se secarán